qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo donde ver arabia saudita versus costa rica la selección de costa rica emprenderá un nuevo vuelo ya que la selección de costa rica no jugará la nation league ya que están clasificados a semifinales directos ya que cuentan con un mejor registro en la ranking fifa la selección de costa rica en su último encuentro perdió dos coles por cero ante la selección mexicana esto en el partido de la copa oro recientemente la selección de costa rica tendrá dos amistosos en esta fecha fifa el primero lo jugarán versus la selección de arabia saudita y el segundo partido lo jugarán con otra selección que es emiratos árabes unidos este es en el segundo duelo que se enfrentará la selección de costa rica en estos amistosos cabe recalcar que la selección de costa rica cuenta ahorita mismo con un técnico interino como es el caso de claudio vivas un técnico interino en esta ocasión la selección de costa rica contará con ambos legionarios ya que contará con muchos jugadores del extranjero en esta convocatoria como es el caso del el portero keylor navas ya que en los últimos partidos con el psg no ha tenido actividad y este partido empezará a la hora centroamericana que es una de la tarde este partido promete y mucho para ambas selecciones ya que arabia saudita en el mundial dio un sorpresa ganándole a la actual campeona dos goles tres por uno bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por teletica de demás y el pretel bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les guste suscribanse activan la campanita del inline y hasta la próxima a la próxima